Exacto, volvemos entonces a Ariel Lima, que ya se encuentra allí en la sesión especial. ¿Qué está pasando ahora allí en la Cámara de Diputados? Ariel. Gabriela, Daniel, es así. Ahora estamos con un integrante del bloque de Cambiemos, el diputado Lipovetsky. Diputado, ¿en qué punto se encuentra la discusión? Y hágame un resumen, si se puede, de lo que sucedió desde que se consiguió el quórum. Bueno, creo que la sesión hay que dividir en dos partes. La primera parte creo que es una sesión muy positiva, cuando aprobamos, creo que dos leyes y un convenio internacional muy importantes, la ley de financiamiento productivo en primer lugar y de reforma de la ley de mercado de capitales, porque es una ley que permite darle un instrumento para que las pymes tengan acceso a créditos más baratos, en un contexto de altas tasas de interés como el que tenemos hoy en base a la situación internacional, poder avanzar con una ley de este tipo es importante, y también porque permite a los bancos darle un instrumento para poder ampliar la oferta de créditos hipotecarios, lo cual ha sido uno de los motores de crecimiento en parte de la construcción, de la industria de la construcción, y además ha implicado el crédito hipotecario que haya muchos argentinos que hayan podido acceder por primera vez en los últimos años a una vivienda propia. Así que en ese marco creo que es una ley importante. Luego la ley de defensa de la competencia, lo mismo, también las hemos hecho ley a las dos, ya son leyes en el día de hoy, porque en un contexto inflacionario como el que vive en la Argentina hace varios años, ha habido aumentos de precios que se debían a políticas macroeconómicas, pero hubo otros aumentos de precios que yo te diría que no tuvieron mucha justificación, y esta ley nos va a permitir determinar si esos aumentos de precios a veces se dan por abuso de posición dominante o por conductas monopólicas de las empresas, y había una ley, la ley anterior era realmente una ley que no servía para nada, por decirlo de alguna manera, o ayudaba poco en esa investigación, y ahora hemos abotado una ley mucho más efectiva, con plazos más cortos para que las autoridades de aplicación investiguen, y por lo tanto creo que es un paso adelante en ese marco. Y creo que hemos dado un paso adelante con esas leyes, además del convenio de doble imposición con Brasil, nuestro principal socio comercial, intercambio, y en la doble imposición a veces afectaba la competitividad de nuestras exportaciones al país vecino, y esto va a ayudar también a mejorar esa pauta, y tratar de mejorar el déficit comercial que tenemos con Brasil. Esos fueron todos proyectos positivos, creo que lo que estamos tratando la tarde, que es la ley impulsada por la oposición de las tarifas, creo que es un error, te diría, no sé si un paso atrás, pero por lo menos es un error seguro, del punto de vista de que las leyes tienen que, cuando uno las trate, las presenta, tiene que tener un respaldo presupuestario, un respaldo fiscal para poder ser cumplida, porque si no, sería muy fácil presentar leyes lindas de alguna manera para la gente, que generen falsas expectativas a la gente, pero después no se puedan cumplir. Yo mañana presento un proyecto que diga que triplico la asignación universal por hijo, que seguramente a muchos argentinos les vendría muy bien, pero tengo que decir cómo lo pago, cómo lo pago. Bueno, el proyecto de tarifas de la oposición no dice cómo lo paga, lo único que dice es que se tiene que hacer cargo al Estado Nacional. El análisis que ha hecho la Oficina Nacional de Presupuestos, el análisis preliminar es que implica que esta ley, como está propuesta, tiene un costo fical de entre 80.000 y 150.000 millones de pesos. Una enormidad que en un país como el nuestro, con muchas desigualdades, con muchas vulnerabilidades, con una situación social difícil que hace que el presupuesto actual, el 76% de ustedes tienen inversión social, plantear esto, es decir, bueno, es decir, ¿qué querés? ¿Bajar la inversión social o querés tomar más déficit en un mundo con ataques especulativos como los que estamos viendo en la Argentina? Creo que es una irresponsabilidad importante de la oposición y un grave error. Cortito, ¿se estima cuánto va a tardar la sesión? Sí, ya llevamos varias horas de tratamiento de esto. Yo calculo que alrededor de las 10 de la noche deberíamos estar votando. Va a tener un proceso de tratamiento particular porque la oposición creo que va a plantear algunas modificaciones en el recinto. Así que alrededor de 10, 11 de la noche deberíamos estar votándola. Gracias, diputado. Le agradezco mucho. Me están pidiendo aire. Bueno, el diputado Lipovetsky, integrante del bloque de Cambiemos, explicando de alguna manera lo que estuvo sucediendo durante esta tarde aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, Ariel.